Se agregaría tener un poquito de memoria, ¿por qué estamos votando hoy por un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción? Fue porque precisamente un gobierno de la oposición, un ex gobierno panista, creó el Tribunal de Justicia Administrativa pasado que carecía de legalidad por desconocimiento de la ley. Entonces, hay que recordar eso, hay que ser muy conscientes y seguir invitando a los compañeros y compañeras diputadas a informarse de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Votamos primero por un dictamen que aprueba la terna y una vez que ese voto se hace de manera democrática y le da validez a la terna, se vota de manera particular. Entonces, creo e insisto que es redundante. Muchas gracias.